Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie de vídeos y hoy te quiero traer las 9 palabras que debes intentar evitar decir a tus empleados cuando atravieses una crisis. Puede ser esta crisis o cualquier otra futura. Y cuando te digo debes intentar, es porque lógicamente somos seres humanos y cometemos fallos, pero si conoces las palabras, lo más probable es que las evites en un futuro. Tienes que saber que ahora tienes un reto enorme. Un reto de crisis, pero también como líder, como figura que la gente te mira, te sigue y lo que tú comuniques y lo que tú expreses va a ser el reflejo que va a sentir tu equipo. Entonces es muy importante que tengas esto claro, que la gente te está mirando, te está escuchando y como líder tienes todo el derecho y faltaría más de sentirte asustado, pero hacia tu equipo tienes que mantenerte fuerte y tienes que liderar un movimiento de optimismo, de vamos a salir adelante, porque en algún momento no vamos a salir, o sea que no estamos mintiendo para nada. Y hay crisis como la COVID-19 que se va viviendo hora por hora, momento por momento, y no hay un patrón para seguir, o sea, obviamente nadie te va a dar la receta, esto lo estoy diciendo desde el vídeo 1, no hay recetas exactas para absolutamente nada de lo que está sucediendo. Y el único patrón que hay es que hay incertidumbre, ¿verdad? Pero entonces en la crisis frente a la incertidumbre y la ansiedad, tú como líder, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crear esperanza. Al final si tú piensas en todos esos líderes positivos, incluso espirituales, que existen en el mundo, que son referentes, o filósofos, o sociólogos, o incluso políticos, ¿qué es lo que hacen? Ellos te crean esperanza. Fíjate en esos discursos de monarquía, de jefes de Estado, al final lo que te quieren comunicar es la esperanza de salir adelante, entonces tú como líder tienes que hacer exactamente lo mismo y tienes que crear emociones positivas frente al cambio. Ese es tu trabajo de líder, es tu reto y te voy a ayudar con este vídeo a conseguirlo. Hay que enfocarse sobre todo dentro de la incertidumbre, que son bastantes las incertidumbres que están ahora mismo recorriendo tu mente, pero hay que enfocarse en la seguridad, en la salud, en la tuya primero, por supuesto, luego la de los empleados y luego la de los clientes. Mira, yo no soy psicóloga ni soy coach motivacional, simplemente me encanta ayudar y siempre estoy buscando las maneras de hacerlo. Encontré este libro, Hiring for Attitude, y la verdad es que es un bestseller de Estados Unidos. Este señor que se llama Mark Murphy lo escribió y escribe, de hecho, en la revista Forbes. Forbes tiene una columna, o sea que, bueno, por supuesto es una persona autorizada para hablar de palabras o de cómo comunicarse en estos tiempos de crisis y leí un artículo que escribió en Forbes y en base a lo que él dice, insisto, no es mi opinión, sino que es la palabra de un señor experto en el tema, qué es lo que hay que hacer. Bueno, todos sabemos que la gente está asustada sobre el COVID-19 y que necesita más información, o sea, eso es una realidad, ¿verdad? Pero claro, tú estás dando información, seguro que te están llamando muchas personas, pero tú ni eres médico ni eres científico y simplemente desde tu buen hacer estás dando tu opinión y estás diciendo lo que crees o intentas dar la información de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero al final, sea lo que sea de lo que va a suceder, hay que decirlo lo antes posible. La gente no le gusta esperar, está nerviosa y quiere saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si un empleado ve que su empresa comparte abiertamente sus retos y esto tómatelo para el futuro, no solo para COVID-19, si tú estás siempre hablando de tus sueños, de tus anhelos, incluso tus frustraciones de lo que quieres hacer, de lo que quieres conseguir, los empleados se sienten 10 veces más conectados con la empresa y sienten que realmente eres un gran empresario, que eres un gran líder. Entonces, también creo que esta famosa crisis de COVID-19 te tiene que servir para aprender a ser un líder, un mejor líder, incluso cómo comunicar estos retos en tu empresa y ser abierto, ser transparente. Mucha gente puede tener miedo, se puede sentir tal vez débil, pero todo lo contrario, fíjate, 10 veces más la gente siente que está conectado y que está trabajando en una empresa que vale bastante. Entonces, no tengas miedo y realmente habla abiertamente cuál es la situación y cuáles son los retos. Y mira, al final, no puedes ocultar las malas noticias o pretender que no está sucediendo. Hay que ver las noticias, lógicamente está sucediendo, pero insisto, esto es para crisis en general, no solo COVID-19. Y hay formas acertadas para las noticias y errores que no puedes cometer. Vamos a hacer una serie de ejercicios y reflexiones para que esto lo aprendas súper rápido en un par de minutitos y ya te quede para ti y para siempre. Vale, el lenguaje en tiempos de crisis hay reglas, ¿ok? Y en este caso son tres. Tienes que ser objetivo, o sea, mientras más objetivo mejor, específico y calmado. Yo sé que esto puesto en una slide queda muy bonito. A la hora, la verdad, estamos nerviosos y obviamente hay incertidumbre, pero esto es lo que tú tienes que transmitir. O sea, aquí estamos aprendiendo a cómo comunicar y cómo ser un líder. Acuérdate que crea emociones y pensamientos positivos y que dan esperanza, ¿no? Entonces, si tú eres una de esas personas, que si estás viendo este vídeo, estoy seguro que sí, quiere conseguirlo, pues esta es la manera de comunicar. Vale, entonces, ¿cuáles son las nueve palabras que tienes que evitar a toda costa decir? Y volvemos con el intentar, pero grábatelas para que las tengas en mente. Yo, de hecho, desde que leí el artículo, ya voy diciendo, vale, voy a tratar de no decirles, aunque insisto, a veces nos puede traicionar las emociones. Pero son las nueve palabras que hay que intentar no decir porque son exageraciones o términos absolutos, ¿no? Palabras como terrorífico, devastado, horrorizado, furioso, siempre, nunca, imposible, todo o nada, son como cosas intangibles, que son todo lo contrario de lo que hablamos antes, no son calmados, no son específicos y no son objetivos, ¿no? Entonces, apúntale a estas nuevas palabras y revise incluso qué has ido diciendo estas semanas anteriores a tu equipo, a tus stakeholders, a tus socios, y cómo puedes ir cambiando este lenguaje hacia algo más esperanzador y de emociones más positivas, ¿no? Entonces, todas estas son palabras inespecíficas y cargadas de emociones negativas, algo que no queremos hacer. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Entonces, por ejemplo, este titular lo hemos visto ya en noticias, en periódicos, la industria de las aerolíneas se está derrumbando. Pero si quisiéramos ser objetivos específicos y calmados, ¿cómo podríamos decir esto de otra manera? Vale, este tipo de frases, que seguro que habrás escuchado en tu sector también, ¿cómo tú también la podrías moldear hacia algo más específico, calmado y objetivo? Por ejemplo, podría ser que la industria de las aerolíneas suspende su actividad y baja facturación mensual en un 10%. Y eso le puede tocar, de hecho, a todas las empresas. O sea, ni siquiera la industria de las aerolíneas, igual gastronomía, hostelería, turismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería una manera asertiva, objetiva, y que te da esperanza, de alguna manera, que no es algo totalmente exagerado ni terminal, ¿no? Esta sería la manera correcta y esta sería la manera incorrecta de comunicar. Vale, esto también sucede en el lado contrario, ¿no? O sea, decir que todo está súper bien, aquí no pasa nada, tranquilos que esto es un antes y un después, pero en cuanto volvamos a... Por supuesto que hay que dar mensaje positivo y esperanzador, pero ni todo tiene que ser tan terrible, ni todo tiene que ser tan feliz y happy porque no es así de momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos dos frases ahora mismo, ¿cuál, para ti, demuestra que el líder está en control? Porque eso es lo que tiene que estar, como líder tienes que estar en control y calmado. Por ejemplo, imagínate tu equipo te está diciendo, ya, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Entonces, tu mejor te dice, mira, estamos haciendo todo rápido, nos estamos moviendo. Vale, ¿tú crees que esa es una respuesta asertiva, objetiva y específica? ¿O piensas que tal vez algo así sería más acertado? Tenemos una reunión esta misma tarde y vamos a sacar conclusiones y que mañana mismo a primera hora a las 9, te la vamos a comunicar. ¿Te fijas que es mucho más asertivo, específico y objetivo? Vale, entonces, ahora tú tienes que hacer este ejercicio que yo estoy haciendo contigo con tu propia realidad, porque lógicamente no se pueden poner 500 frases de distintas realidades, distintos países, distintas situaciones, hay países que tienen subvenciones, que tienen ayudas, hay otros países que eso va a llegar tal vez más tarde o no va a llegar, no lo sé. Entonces, dependiendo de tu realidad, tienes que ir moldeando este lenguaje y estas frases según tu negocio, ¿vale? Otro ejemplo, estamos trabajando más que nunca para solucionar todo más rápido. Bueno, rápidamente, en este vídeo ya hemos aprendido que ni nunca, ni rápido, ni todo son palabras específicas. Entonces, sería al revés, ¿no? Estamos creando un plan de contingencia para el miércoles. O sea, estamos creando un plan, la palabra plan a mí ya me da seguridad, porque es una estrategia, es algo concreto, con un paso 1, paso 2, paso 3. O sea, es algo que hay que seguir. Además, contingencia para poder sostener la situación. Y además, te digo, miércoles. Ok, entonces ahora, todos esos mensajes que estás dando a tu equipo, tal vez por tu grupo de WhatsApp, o insisto, a tus socios o el equipo directivo, ¿cómo se están comunicando para que sea esto más esperanzado? Vale, al final, y para terminar, tú tienes que intentar, y siempre digo intentar porque somos humanos, ser la voz calmada de tu empresa. Ok, la gente te está mirando, te está siguiendo, y necesita un referente y alguien que le muestre la luz, ¿no? Entonces, para conseguir esto, tienes que utilizar un lenguaje objetivo y específico para informar a tu equipo, y sobre todo para mantenerlos tranquilos, racionales, y si todavía tienes a la plantilla, productivos. Insisto, esto no es un tiempo de parón total, es un tiempo de crear manuales de operaciones, de costear las recetas, de crear metodología de atención al cliente, de ver en el equipo cómo podemos mejorar esos grupos de WhatsApp que ahora mismo están contaminados por un montón de información tóxica que no está beneficiando a nadie porque nos transformamos en grupos de WhatsApp de equipo. Chicos, vamos a trabajar sobre la atención al cliente. ¿Cuál creen ustedes que eran los fallos que estábamos cometiendo? ¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué tipo de productos a la gente le estaba gustando más? Vamos a ser productivos, vamos a utilizar este parón para, insisto, cuando se vuelva a abrir los negocios, todo sea estructurado y tenga los cimientos lo más sólidos posible. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Me encantaría escuchar en tus comentarios que te ha parecido este tipo de mensajes de tranquilizadores. Que me des tu opinión y seguimos trabajando para ayudarte en esta crisis y en todas las futuras que puedan venir. Un abrazo muy fuerte.